Y ahora vamos a tener la grata compañía de estos amigazos y musicazos Martín Silvano en el bajo y Juan Cerde en la percusión Bueno, vamos a cantar a un personaje que camina por un barrio Este simple retrato de la Marilú A donde vaya se encontrará Con hierónicos, chistidos, hierónicos Y piromos burglones en cualquier calle Piromos gatavos de ir Los piromos en los tronas reales Ahora son para reír Diosa de una rama al celoso La Marilú Marilú va Con la media cancán Rota en el costado Marilú va Pasajera de un bar Donde van los desahuciados Todavía algún forastero puede caer en sus brazos Todavía la carne sobada llamando Atrapando Noche y día Placer escondido en unos pocos tracos Oh, Marilú Oh, Marilú Donde queda hoy corros Eh, 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 eh Eh, 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 eh Eh, 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 eh Se le hizo tarde Ni uno pico Y la trayecta desierta Ya que lo parió Tan con los urbano Quitando perros El viento al oído El viento al oído le habló Paire mío Solitario Pendular Por la mini El frío se coló Ya no seduce la Y se cae Sigue las sombras Buscaderas Marilú Marilú Con la mini El cancan Rojo tan cortado Marilú Pasajera de un bar Donde va Los desahuciados Todavía Algún forastero puede caer en sus brazos Todavía La carne sobada llamando atrapando noche y día, placer escondido en unos pocos tragos. Oh, marino, ¿dónde queda hoy? ¿Dónde queda hoy Torro? Oh, marino, ¿dónde queda hoy Torro?